hoy tengo para ti una receta súper fácil y nutritiva y muy rápida de hacer a veces no sabemos qué preparar en casa pues aquí te traigo en la solución es una pasta deliciosa que yo siempre preparo para mi esposo para mis hijos a ellos les encanta y a mí sobre todo espero que a ti te guste en casa es muy facilita de hacer es una pasta caprese con atún al estilo de la abuela 100 gramos de pasta cocida una lata de atún al agua un tomate fresco picado cuatro hojas de albahaca fresca picada una cucharada de queso parmesano ajo en polvo pimienta sal al gusto y una cucharada de aceite de oliva ahora vamos a preparar en una sartén caliente pon los fideos ya zancochados agrega una lata de atún al agua escurrido y mezcla bien te aconsejo que el fuego no sea tan alto ni tan bajo sea a fuego medio tienes que mezclar bien ambos ingredientes agrega sal al gusto la cucharadita de ajo en polvo la pimienta y mezcla mezcla todos los ingredientes agregas el tomate picado inmediatamente después que agregaste el tomate picado apaga el fuego es muy importante y agregas la albahaca luego incorporas el aceite de oliva y unes bien todos los ingredientes ahora a servir incorporas el queso parmesano y listo te quedo una pasta caprese con atún deliciosa y facilita de hacer espero que puedan disfrutar de este plato que es muy contundente y nutritivo si te gustó dale like comenta y comparte este vídeo